Loco, porque mientras él pasaba, le gritó cinturón a choco a causa de las bembrelas, de los ricos pambazos, de ser nuevo farro. ¿Qué hace? ¿Usted está loco? ¿Usted está completamente loco? Spicy Maroon ¿Qué hace? Spicy Maroon Este es el gringo loco He's here, I got him A badass drug dealer, I'm really scared Ahí Ahí ¡Esto! Spicy move ¿Qué hace? 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 ¡Estúpido! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!